hola familia hola mi gente linda de reflexión espero que se encuentren bien y le doy la bienvenida una vez más a este canal que es el canal como siempre digo de ustedes también bueno familia antes de empezar con lo que les traigo hoy con el video que les traigo hoy quisiera darle primero muchas gracias por todo el apoyo que recibido desde que me enferme subí ya que lo dije en mi comunidad y recibí mucho apoyo recibí mucho mucho consejo y es algo que te ayuda mucho ya me siento un poco mejor aunque todavía tengo el catarro me salió ya el catarro pero pasé unos días atrás muy muy malo ya me incorporé a trabajar y me siento un poquito mejor así que espero que ya en estos días podamos podamos tener una directa para hablar un ratico con todos ustedes bueno el vídeo que le traigo en un vídeo para que ustedes vean hasta donde llega el adoctrinamiento del cubano dentro de la isla usted va a ver un vídeo y quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones para que vean como hay cubanos que todavía piensan así yo estuve viendo este vídeo y quizás a lo mejor el señor me parece me parece una persona que a lo mejor pueda tener más que algún problema quizás no pero de la manera que habló de la manera que se expresó pienso yo que es incoherente todo lo que lo que está diciendo y ustedes dirán qué será bueno ustedes van a ver y van a escuchar pero fíjense en cada detalle de palabra que explique en cada pregunta que este señor que está que hizo el vídeo le estaba preguntando este señor es un señor que estaba jugando en la basura en cuba para poder sobrevivir y aún así dice este señor que que no solamente en cuba pasa eso no solamente que es en cuba en otros países pasa eso porque la gente en estos países acá se mueren de hambre es decir este señor dice que acá los que viven fuera de cuba para poder comer tienen que vivir de la basura fíjense la intolerancia y hasta dónde es ese carnerismo y adoctrinamiento que ha llevado ese gobierno por tantos años ese régimen tirando calle cuba por tantos años de tal manera que cuando a veces dice cualquier disparate o quizás este señor pueda tener alguna enfermedad mental y a lo mejor nadie sabe pero para mí que no porque la manera que se expresó de la manera que lo dijo supuestamente dice que estuvo muchos muchos años fuera de cuba que visitó unos cuantos países y eso ha pasado también pero eso lo ha pasado a personas que vienen a estos países que no quieren trabajar que vienen a estos países que quieren hacer la misma vida que quizás tenían en cuba que decían que en cuba se vivía en cuba nadie se moría de hambre porque cualquiera te daba un poquito de azúcar para hacer un mago azúcar y cualquiera te daba un pan entonces esa siempre ha sido casi la mayoría de la conformidad del cubano ese que vive en cuba que dice que en cuba nadie se mueve de hambre que en cuba nadie es la ideología que siempre ese régimen le enseñó a los cubanos por supuesto aparte de la desunión aparte de siempre crear esa desunión entre la familia entre el propio cubano ha logrado también eso y muchas más cosas así que familia nada lo dejo con este pequeño vídeo para que ustedes puedan ver la locura que a veces el propio cubano dice sin saber es increíble así que familia nada no olviden dejar sus likes no olviden compartir para que muchas más personas puedan ver estas cosas y para que muchas más personas vean la realidad de cuba y vean el adoctrinamiento que tiene el cubano así que familia nada recuerden patria libertad y vida democracia para mi país libertad para los presos para los presos políticos de cubanos la lucha era que para vivir en este momento en este país hay que tener cojones mi hermano la primera país en el mundo esto no es una situación no solamente en el mundo en el mundo está la situación está ótima está triste saber con nosotros no solamente en el mundo en el mundo nosotros hablamos de cuba vamos a ver a aquellos que vivimos vivimos ahí en el extranjero vivimos en el extranjero tenemos que saber lo de allí y lo de aquí como lo de aquí y lo de allá eso es seguro eso es seguro 117 personas y la que usted está viviendo aquí que usted me dice la de aquí vamos a hablar de la de aquí que es la de nosotros que tú me estás diciendo la de aquí que es una vida normal que la de afuera tú crees que la de aquí sea una vida lógica vamos a cuánta gente se está muriendo de hambre pero analiza lo que quiera hablar con ellos yo lo voy a decir cuando usted me hable que el cubo tiene que compararme con el mundo porque yo viví allá 24 años y sube lo malo lo bueno lo regular todo centroamérica hasta panamá desde estados unidos hasta panamá de viño ahí se mueren la gente de hambre yo he pasado por una casa eh la tortillita mexicana tortillita mexicana con una embarrita de frijol hacer un rollito y decir este es mi comida aquí por lo menos diariamente nos podemos comer un pan allí no allí no hay bandas que te quitan lo tuyo que hacen contigo lo que te da la gana el gobierno hace contigo lo que te da la gana lo que le da la gana es peor que aquí pero yo estoy diciendo cuando vamos a hablar de cuba vamos a hablar del mundo pero una pregunta y no defiendo a este gobierno este como ningún gobierno defiende poco como a ninguno lo defiende pero cuando vamos a hablar de cuba tenemos que hablar del mundo una pregunta que le voy a hacer más respeto se la he pedido en varias ocasiones ya que usted dice eso yo lo que quiero es la opinión suya de la tierra donde usted viviendo para decir esa opinión tiene que ver algo con la mía es lo que le quiero decir la opinión sobre la vivencia que usted está viviendo aquí y lo que usted está diciendo con la edad que tiene yo quiero que usted me diga al respecto de esto que usted está elaborando aquí porque esto es algo que la misma opinión que le voy a dar del mundo padre la misma opinión el mundo está a otro lado quiere decir que aquí en cuba tú lo ves aquí en cuba tú me voy a recogiendo basura y ahora que se está viendo y ahora la gente recogiendo basura para poder subsistir y allá afuera es igual la gente recoge basura y ahora la gente recogiendo basura para poder subsistir